Le va a dar esa pelota a Alan Robledo, se equivocó el balón, lo recupera Gallego, se viene Gallego abierto, está Lacunza, pelota que viene para Lacunza, cansa el gol, la Olimpo, ahí está Lacunza, ¡gol! 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 Gol de Olimpo, Leandro Lacunza, soltó el Titi Lacunza, once minutos, Olimpo uno, Chacarita cero. Grosero, error de Robledo en la salida, sacó mal desde el arco, la recibió Gallegos y encontró un Chacarita de espalda, se ha abierto, habilitó muy bien a Lacunza. Seguirá hablando con Vega, a ver qué jugada idea, por dónde le pega, yo creo que va Vega igual. Vendrá, ahí está, ¡Vegas! ¡Gol! ¡Gol! Para mí Bruno Díaz, ¿eh? No, Lacunza. Lacunza, ¡Gol! Para darle a la pelota habrá que ver la repetición, señoras y señores, Olimpo le está ganando a Chacarita, dos a cero. Ahí vemos el gran remate. ¡Gol!